En el cielo te digo Ah, uy. Al cargar una chela Estoy en el casa Hola chicos Es un lindo día en Nueva York Y para nosotros es un día de museo Como es tan lindo el día Tomamos la ruta que nos dejaba El de un lado al Central Park Y así cruzarlo y llegar al primer museo que tenemos hoy El Guggenheim Estamos fuera del Guggenheim, lejos La visita a un museo No tengo palabras en realidad, no me mentí en decir y en tratar de explicar mi experiencia en el Guggenheim Fue bastante hermoso, más allá de las piezas que hay ahí El mismo edificio es completamente protagonista Y es protagonista porque se pone a servicio del arte Espectacular Y después de ver tanto arte, da hambre Mmmmm Nos vamos a juntar con los chiquillos en el Met Porque vamos a ver la exposición del Met Gala Y bueno, todo lo que da el museo Así que vamos para allá Oye, pero no le fuéramos Creo que no tiene sentido mostrárselo por video Creo que es suficiente con la vista que tenemos acá O sea, es que ya viste todo La gente como que sale Y eso fue el Met Yo creo que voy a dejar este vlog acá porque hay caleta información Esto es el día 10 de Nueva York De un viaje de sauce Nos aventuramos en Treasure Park En la noche Está todo muy oscuro Se sienten las sirenas atrás Estamos enfrentando el peligro Nah, mentira, no pasa nada En el Treasure Park en la noche Es súper bonito Esta parte está como... Está como cuatical Vamos a prender la luz ¡No!